¿De dónde soy? Mi madre vino de China, mi padre llegó de España Y yo nací un mediodía en tierras americanas ¿De dónde soy? Mi padre vino de Cuba y mi madre es colombiana Y yo nací un día de lluvia en tierras americanas ¿De dónde soy? 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 Mi padre llegó de Rusia, mi madre es venezolana Y yo nací en esta tierra que llaman americana ¿De dónde soy? 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 Mi padre vino de Francia, mi madre es ecuatoriana Y yo nací una tarde en tierras americanas ¿De dónde soy? 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 No somos de aquí ni somos de allá, somos test del alma como aprendamos a amar. No somos de aquí ni somos de allá, el amor dispensa de la nacionalidad. De donde soy, 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 de donde soy. No somos de aquí ni somos de allá, somos test del alma como aprendamos a amar. No somos de aquí ni somos de allá, el amor dispensa de la nacionalidad. Gracias. 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 Gracias.